J.D.R. 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 En tu presencia siempre libre es que yo danzare a todo el mundo Jesus tu nombre gritarie Oh, 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 In Agua dentro de mi que este a punto de explotar No hay idioma ni palabra que pueda expresar La magnitud de este amor que va a reventar Yo no me cansaré, tu nombre gritaré Un canto universal, entonaremos juntos Desde los montes yo me pararé y adoraré En tu presencia siempre libre es que yo danzaré A todo el mundo, oh Jesús, tu nombre gritaré Hay algo dentro de mí que está a punto de explotar Y no hay idioma ni palabra que pueda expresar La magnitud de este amor que va a reventar Yo no me cansaré, tu nombre gritaré Un canto universal, entonaremos juntos Yo no me cansaré, tu nombre gritaré Yo no me cansaré, tu nombre gritaré Desde los montes yo me pararé y adoraré En tu presencia siempre libre es que yo danzaré A todo el mundo, oh Jesús, tu nombre gritaré Hay algo dentro de mí que está a punto de explotar Y no hay idioma ni palabra que pueda expresar La magnitud de ese amor que va a reventar Yo no me cansaré, tu nombre gritaré Un canto universal, entonaremos juntos La magnitud de ese amor que va a reventar La magnitud de ese amor que va a reventar La magnitud de ese amor que va a reventar La magnitud de ese amor que va a reventar La magnitud de ese amor que va a reventar Un canto universal, un canto de libertad La magnitud de ese amor que va a reventar Un canto para él que pueda expresar La magnitud de ese amor que va a reventar La magnitud de ese amor que va a reventar ¡Suscríbete al canal!